Una pasajera encargó el presidente Andrés Manuel López Obrador, señalándolo de destruir al país y de mentir, esto cuando se encontraban en el vuelo comercial Ciudad de México, Mérida. El hecho ocurrió en el vuelo 832 de Aeroméxico, que despegó a las 15.45 horas de este jueves 10 de noviembre. La mujer se levantó de su asiento y en el pasillo se acercó a donde estaba sentado el mandatario federal, quien viajaba acompañado de su cuerpo de ayudantía en los asientos de salida de emergencia, para proliferar que ella ama México y por ello se manifestaba en su presencia. A pesar del incidente, algunos pasajeros mostraron su apoyo al presidente y le pidieron tomarse algunas fotografías. El mandatario mexicano viajó a Mérida, Yucatán, para realizar una gira de trabajo para después dirigirse a Palenque, Chiapas, para festejar su cumpleaños número 69 el domingo 13 de noviembre.